Las diferencias de género en las enfermedades relacionadas con la demencia sólo se ven reconocidas ahora, pero las consecuencias pueden cambiar la forma como luchamos contra la enfermedad. Globalmente, los expertos calculan que 75 millones de personas vivirán con demencia para 2030 y 131,5 millones para 2050. En Australia, cerca de dos tercios de muertes relacionadas con la demencia correspondieron a mujeres. En Estados Unidos, dos tercios de aquellos que viven con la enfermedad son mujeres también. En algunos casos, la demencia incluso supera enfermedades más reconocidas como femeninas. Las mujeres de Estados Unidos mayores de 60 años tienen el doble de posibilidades de desarrollar Alzheimer que cáncer de mama. En Inglaterra y Gales, como en Australia, la demencia se ha convertido en la primera causa de muerte para las mujeres, sustituyendo a los problemas del corazón del número uno. América Latina es una de las tres regiones con mayor diferencia en la prevalencia de Alzheimer entre hombres y mujeres después de los países que conforman el sudeste asiático y Europa occidental. Gran parte de la brecha de género se reduce a uno de los mayores factores de riesgo de la demencia, la edad. Cuanto mayor sea, más probabilidades tendrás de desarrollar Alzheimer de inicio tardío. Las mujeres viven normalmente más años que los hombres, por lo que las mujeres tienen demencia. Pero investigaciones recientes indican que podemos equivocarnos al asumir que el envejecimiento significa que el Alzheimer es inevitable. Los resultados de dos grandes estudios de envejecimiento y función cognitiva sugieren que en los últimos 20 años la cantidad de nuevos casos de demencia cayó en un 20%, especialmente por la reducción en la incidencia entre hombres mayores de 65 años. Los expertos dicen que esto puede ser por las campañas de salud pública que abordan el tema de las enfermedades cardiovasculares y el tabaquismo. Los dos son factores de riesgo para el Alzheimer. Como los hombres tienden a tener enfermedades del corazón más jóvenes y fuman más que las mujeres, estas campañas también pueden haber ayudado a mantener a raya estos factores de riesgo más en los hombres que en las mujeres. Mientras tanto, hay otros factores de riesgo para el desarrollo de Alzheimer que afectan más a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, las mujeres desarrollan depresión y el ánimo depresivo se ha vinculado con la aparición de Alzheimer. Otros factores de riesgo afectan solo a las mujeres, como la menopausia quirúrgica y complicaciones del embarazo, como la preeclampsia, los cuales se han relacionado con el declive cognitivo más adelante en la vida. Finalmente, los roles sociales, como dar cuidados, también pueden incrementar la posibilidad de desarrollar demencia. ¡Gracias!